Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy quiero compartir con ustedes esta editorial que hice en Nueva York. Sí, en la gran manzana de noche, logrando este efecto, digamos, bolichero, de mover, de sacudir. Así que bueno, voy a comenzar el video presentando a los protagonistas de esta producción. Por supuesto, en principio la modelo, que es Barbie, y nos ayudó Steffi, que Steffi hizo un maquillaje increíble, un pelo fantástico, y además nos hizo de trípode humano toda la producción. El gran protagonista de esta producción es este flash, es un flash Bicico 5, ese es el modelo, tiene 400 watts, es a batería, tiene una luz de modelado LED, que es re potente, esa es la radio. Bueno, con esto podés prácticamente hacer codificación HTML, podés hacer de todo con esto. Tenés grupos, tenés canales, el modo TTL, la potencia, y hasta tiene acá una ayuda para hacer foco, ¿ok? Tiene un infrarrojo, creo que cocina también. Un equipo muy bueno, quiero agradecer a Megafoto, que nos facilitó este equipo para esta producción. Impresionante. ¡Yes! 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 ¡Suscríbete! 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 Empiezo yo, en mi caso particular, calibrando el flash. Es mi luz principal, me olvido de todo el resto, seteo el flash en una potencia bajita, media o un cuarto, porque quiero que recicle aún más rápido de lo que ya recicla, el Bicico es increíble, el 5 particularmente, la velocidad de reciclado que tiene es genial. Y además de eso, me dura 700 disparos en plena potencia. Entonces voy a trabajar el flash a media potencia o un cuarto de potencia para lograr tener más de mil disparos con este flash y así estar tranquilo durante toda la producción. Una vez que seteo el flash en esta potencia, bueno, quiero ver qué diafragma es el que tengo que usar para no quemar a la modelo a un metro y medio. Aproximadamente estuve oscilando entre 10 y 14 diafragmas, ¿ok? Pero más cerradito. La velocidad de obturación, acá la vamos a poder usar muy, muy lenta. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestro flash que va a congelar a la modelo. Entonces el resto yo quiero que salga movido. Yo puse una velocidad de obturación de 1 sobre 20 o 1 sobre 10. Mientras más lenta sea, más movimiento voy a capturar. Por supuesto me refiero a movimiento si yo muevo la cámara, porque yo también puedo dejar la cámara quieta y que el fondo se imprima de manera normal. Imagínense a la luz continua como un dibujante lento. Y vos venís y le moves la hoja. ¿Quién no lo hizo eso de pibe, eh? Le moves la hoja, le moves la hoja hasta que te dieron un bife. Bueno, perfecto. Esto va a pasar sin el riesgo de que te caguen a trompadas. Gracias por estar del otro lado. Cuídense y nos vemos la próxima. Chau. ¡Eh! 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 ¡Eh!